Bueno, yo te voy a pedir que te calmes y que bajes la guardia, ¿sí? Señor caballero, el doctor Reyes se marcha de viaje por motivos de expedientes. Necesitamos realizar un careo con Valeria Aguirre delante del agraviado. Déjenme decirle, Gallardo, que eso no será posible. Porque en este momento Valeria Aguirre no está en condiciones de someterse a ese tipo de presiones. Además, no hay aquí ninguno de sus abogados que pueda defenderla. Hay mucho menos un testigo imparcial, cosa que usted no es. Yo solamente estoy cumpliendo con mi trabajo. Y agradezco que colabore con la autoridad. Y que tú no lo seas, no lo respetas. Leona, por favor, tranquila, Leona. Yo sinceramente no entiendo qué significa eso. ¿Qué buscas con todo esto, Ignacio? ¿Qué vales ya te ame? Yo no busco nada, Carmen. Yo exijo con pasión un poco de respeto. Tú ni siquiera porque te vas de viaje puedes dejarle descociar la vida a Valeria. Tú no la puedes dejar en Pan y Reyes. ¿Con qué cara te atreves a hablar de la edad irreversible, Ignacio? Por Dios, esta mujer mató a mi esposa. Le destrozó la vida a mi hijo. Valeria está muy grave. Tiene una lesión muy grave, Miguel. Y no sabemos cuando se sale si va a poder volver a caminar. Entonces, ¿en qué necesidad tienes tú de venir aquí? En las condiciones en que ella está a removerlo todo para ti. No es mi culpa que ella esté en esa cama. Quizás la vida tarde o temprano le va a pasar esa factura. ¿Cómo puedes decir esto, desgraciado? Yo no puedo seguir dándole treguas a esta mujer, Ignacio. Hoy, lamentablemente, será esto. Pero después puedes venir más excusas. Y yo necesito irme. Mira, Miguel, tú sabes muy bien que Valeria en esa condición no puede ir a la casa. Entonces, ¿qué haces? Dime tú qué vas a hacer cuando sienta que no se hizo justicia. Yo también. No, ya siento yo a ti. Vete de viaje. Pero cuando regreses, ahí estaré en mi casa. Y seré yo quien la esté cuidando de tu error. Son demasiadas culpas, Isabel. No es fácil verme al espejo y pensar en el pasado. A mí me arrebataron la niñez a punta de golpes, de insultos. Me arrebataron la única emisión que tenía con mi hija. A pesar de haber sido procreada. ¿Quién fue el desgraciado que te hizo eso, Imperio? ¿Fue Eloy? No, no, no. No fue Eloy. Ahora entiendo todo lo que ha pasado y tú no te lo mereces. Imperio, por favor, tú tienes que dejarme que te ayude. Ya, ya. Calma, cálmate. ¿Qué? Calma, cálmate. No fue Eloy. No tendría ningún sentido tenerlo en mi casa. Fue un mal recuerdo que se desapareció. Fue... Humo y dientes sucio. Es basura. ¿No sabes lo que yo soy capaz de hacer cuando algo me duele, Imperio? ¿Y tú me dueles? Entonces, déjame ir. Déjame ir en paz a mi pueblo con mi mamá. Dicen que no puedo hacerlo si no parto contigo. Vamos a intentarlo. Puedes salvarte conmigo. Tratar de sanar tus heridas. ¿Por favor? Lo único que quiero es que me sueltes, Trujillo. Pero para siempre. ¡Puesado! Trujillo, no hay vuelta atrás. Sí, la hay. Yo lo dejo todo, pero déjame irme contigo al pueblo. Yo quiero ayudarte. Por favor. Pero eso sí, Llamo. Vamos a tener que esperar para casarnos, porque con la inauguración de la pizzería no me queda tiempo para nada. Y hay que agarrar las cosas, el vestido, las invitaciones, las fiestas, el anillo y... Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya, espérate. Vento, ya veremos. Bueno, tú esta noche vas para la casa, ¿no? Necesitamos hablar. Sí, bueno, te voy a ir, pero eso. Solamente hablar. Mira que yo soy una mujer casi comprometida. Nada de cachicuche antes de la noche de hoy. No, claro que no, así que no te preocupes. Vamos a ir a las ocho. Yo le voy a ir dando para la casa, porque tengo que organizar una factura de todo lo que hemos gastado, ¿ok? Juan, Juan. Todo esto es... Tú no sueñas para mí, mi amor. Pero para mí es una pesadilla. Y lo peor es que lo que menos quiero es hacerte daño, Mari. Un día te vas a arrepentir, Miguel. Valeria solo estaba tratando de sobrevivir. Es muy difícil. Es muy difícil parecer inocente sin pruebas, ¿sabes? Es una asesina. ¿Entiendes? Señores, terminen con eso. Ya va, por favor. Valeria. Valeria, mi amor. Valeria. Mi viejo. Mi viejo. Mi viejo, Ignacio. Ya, tranquila. Yo no te cumplí nada, Valeria. Este señor vino con Gallardo por su propia cuenta. Ellos vinieron para un careo. ¿Con qué? Tú dirías saber lo que es un careo, Aguirre. Tenés experiencia en este tipo de procedimientos. Se trata de enfrentar a la inculpada con la víctima del crimen. Callado. Salgamos de esto de una buena vez. Así tampoco es la cosa, señores. Ella está vacilada y necesita descansar. Vamos a darle un poco de tiempo. Ok. ¿Por qué Lugas se digieren? Ya, ya, ya. Tranquila, Valeria, por favor. Tranquilízate, mi amor. Yo no voy a quedar aquí contigo, ¿sabes? Nada más no te va a ocurrir. Mientras no estés a mi lado, nada más le te va a pasar, mi amor. Te lo juro, confía en mí. Es por eso que insistes que te firme el divorcio. Es por eso que no quieres que te acompañe al pueblo. Vicente, entiéndelo. Miguel se va al exterior y yo me quiero ir a mi pueblo con mi mamá, pero tú no me dejas. Mira, mira esto. Lo has logrado tú, Vicente. ¿Qué sería de mi conciencia si yo te arrebato esto, ah? Inferio. Por favor. Yo no te quiero, Vicente. Yo no puedo prometerte algo que está muerto dentro de mí. Déjame ir, por favor. Es que está difícil entenderlo. Es que con mi amor es suficiente para vivir los dos. Pero es que yo no necesito tu amor. Yo lo que necesito es descanso y eso me lo da una firma. Te quedas con el apartamento en la playa. Te quedas con el yate, con los terrenos, con un 40% de las acciones porque el 60% lo trabajé yo. Vamos a ser justos. Vamos a terminar esto como personas que una vez se quisieron por nuestras hijas. Vamos a separarnos definitivamente. Vamos a decirnos adiós, Vicente. Para siempre, como dos personas normales, coherentes. Déjame ir. Está bien. Está bien, Inferio. Voy a firmar. Si eso es lo que tanto necesitas, lo haré. Adiós. Sin más palabras. Adiós. Sin palabras, Trujillo. Porque ya basta de tanto patetismo. Al fin soy libre de ti. Y mi sueño es que te vas a quedar con lo que yo construí. Vas a pagar todo lo que me has hecho. ¡Genial! Pero se te ve muy mejorada. Gracias, doña Inferio. Ay, pero usted trae una cara así como de tormenta perfecta. Preocupación, ya. Mira, yo espero que seas mejor mesonera que actriz. No, pero por supuesto. Es que cuando una trabaja con gente como el señor Trujillo, bello, solidario, quemitente, emprendedor, una trabaja feliz y da todo por el todo. Pero me lo vas a tener que presentar, porque ese no es precisamente el Trujillo que yo conozco. Pero si no...